Buenos días, niños. Hoy estamos en español. Estamos dándole la bienvenida a este nuevo año escolar. Y vamos a hablar, ¿verdad?, sobre una historia que se titula El Ruiseñor. Nuestra estudiante Génesis nos va a hablar un poquito sobre ello. Adelante. En la historia se habla sobre un diseñor. Y la hija de un emperador sordo, la mamá de Itaipo, ayudó al pequeño. Y en el final se comenta que el diseñor que el Itaipo miraba es el mismo diseñor que quiso salvar la vida del emperador sordo. Gracias.